Muy buenas chavales, soy Ray19 y bienvenidos a un nuevo vídeo Rayitos sobre Pokémon Star Muchísima gente me estaba pidiendo que trajera los nuevos Pokémon que trae el mod Y es que bueno, justo ayer trajeron la actualización 0.2 del mod Que trae muchísimas cosas, nuevas cosas que os va a encantar de verdad El vídeo que os traje de los iniciales y las monturas Los reventasteis a like, pues creo, o sea, creo prácticamente asegurado Que este vídeo os va a molar más todavía, ¿vale? Me pedisteis más contenido de Pokémon Star, aparte de la serie que tenemos de Pokémon Star Rayilog, que muchísimos, por cierto, me estáis diciendo que atrape los nuevos Pokémon que trae el mod ¿Vale? Aunque no cuenten como primer Pokémon de ruta Entonces, si me lo pedís un montonazo en la caja de comentarios Añadiremos una nueva regla al Rayilog, ¿vale? Que sea que los nuevos Pokémon que trae el mod no cuenten como Pokémon de ruta y atraparlos Porque es increíble la cantidad de comentarios que recibo de Ray y atrapa Libby tipo fantasma Rayy, queremos los nuevos Pokémon en tu equipo, etc. Entonces, si me lo pedís un montonazo, pondremos esa regla O me podéis decir, Rayy, queremos que capture este Pokémon específico Y si no, pues no lo añadiremos, ¿vale? Como sabéis, están los nuevos Pokémon que trae el mod y demás Hechos por Rushi, con nuevas texturas y estas cositas De las cuales vamos a ver a continuación que vais a flipar Yo creo que este vídeo os va a molar más todavía Por supuesto, tendréis el link de Rushi en la descripción Y el link de Pokémon Star Rayilog también en la descripción Por si queréis ver la serie O si queréis darle una ayudita y echarle un vistazo al canal del creador Así que bueno, dicho todo esto, Rayitos Vais a flipar con los nuevos Pokémon que os traigo hoy Con los Pokémon que trae este mod Yo creo que os va a encantar el vídeo, como ya he dicho, ¿vale? Comentarme sobre eso en la caja de comentarios No me enrollo más, ¿vale? Dejar un pedazo de like si queréis más contenido de Pokémon Star De este pedazo de mod, que es increíble Y dicho todo esto, seguramente mañana hagamos Un episodio en directo y demás Así que estar atentos, también puede ser que hagamos reparto con Darkos Así que atentos, Rayitos, ¿vale? Lo digo, perdonad por el spam Pero muchísima gente me dice Rayi, ¿cómo me puedo llevar mod? etc. Pues tenéis que veniros a los directos Así que atentos al canal, que mañana habrá episodio en directo Ahora sí, Rayi, cállate ya de una maldita vez Queremos ver esos nuevos Pokémon Así que, bueno, dicho todo esto, vamos con el vídeo Bueno, Rayitos, ya estamos aquí dentro del juego, ¿vale? Ya estamos dentro de Pokémon Star Y los primeros Pokémon que os voy a enseñar Los primeros, todavía hay bastantes, bastantes más Es los nuevos Pokémon Las nuevas evoluciones de Machop La nueva evolución de Cubón Las nuevas evoluciones de Eevee Que los que seguís la serie de Pokémon Star Ya las conocéis más o menos La nueva forma de Miss Dreybus Y la nueva forma de Voltorb Y su evolución, Rayitos Que algunos a lo mejor ya las conocéis Estos van a ser los primeros Estos van a ser los más light Deciros que hay muchísimas más Pokémon Que vais a flipar un montonazo Pero bueno Vamos a empezar con estos Y vamos a empezar subiendo de nivel a Machop ¿Vale? Vamos a empezar subiendo de nivel a Machop Aquí con los caramelos raros Vamos a subir un nivel a Machop Vamos a subirlo al nivel 41 Y vamos a ver qué pasa Y es que, bueno Debería evolucionar en Ultra Machoke, ¿vale? Machop va a evolucionar en Ultra Machoke El fondo verdecillo Que me mola bastante, la verdad Ahí está la evolución La verdad que es una currada Todo lo que ha hecho Rusi Todo lo que le ha metido y demás Luego veremos los nuevos tipos Y todo esto Pero bueno Vamos a ver a Ultra Machoke Madre mía Cartoon Network No sé qué He evolucionado Machop ha evolucionado en Trubis No sé qué personaje de Cartoon Network es Os lo prometo Me lo podéis dejar en la caja de comentarios Que muchísima gente Sí que lo sabréis, supongo ¿Vale? Pero es que yo En Cartoon Network Me he perdido un poquito ¿Vale? Esta nueva forma De Machoke La verdad que para flipar un poco Bastante Rayitos Y vamos a subirlo un nivel más ¿Vale? Para que se transforme en Ultra Machamp Vamos a utilizarlo de nuevo Ahí veis como Sale como el spray de Trubis Pero no os preocupéis Simplemente es que han cambiado el Pokémon ¿Vale? Y vamos a ver ahora Cómo es Ultra Machamp ¿Vale? La verdad que es una auténtica pasada Rayitos Es una auténtica locura Una auténtica locura Todo lo que le ha metido Rusi a este mod Así que Vamos allá Vamos a ver a Ultra Machamp Luego no os preocupéis Cuando acabemos de evolucionarlos A todos veremos los tipos ¡Madre mía! ¡Qué leches! ¡Qué leches! ¡Cómo mola! Todo rojo y amarillo Rayitos Me encanta Ultra Machamp ¿Eh? Me encanta Ultra Machamp La verdad La verdad que me mola un montonazo Ok Se registran los datos en la Pokédex De eso No tengo ningún problema No te preocupes Vale Perfecto Registramos ahí Trubis y Garbodor Perfecto Madre mía Madre mía Increíble Ok Vamos a salir ¿Vale? No sé que quiera aprender Igual nos da un golpe de calor Claro Será tipo fuego lucha Quizás será tipo fuego lucha Tendría bastante sentido Con ese color rojizo Bastante curioso Me mola Bastante Ultra Machamp Y vamos con el siguiente Que va a ser Cubone Rayitos Para evolucionar a Cubone Si no me equivoco Necesitamos una mala basada maxi Así que vamos a darle Una mala basada maxi Ahí está Madre mía Cubone va a transformarse En Ultra Marowak O no sé si va a ser En Marowak Creo que seguramente Sea Marowak Dominante ¿Vale? No estoy del todo seguro A ver Me voy a poner esto Tal que es aquí Para verlo todo perfecto Creo que será Marowak Dominante ¿Vale? Creo que los Pokémon En este mod También los que sean dominantes Pueden evolucionar En su forma dominante Así que ahí lo tenéis Tukuban evolucionado En Marowak Pero es un Marowak Dominante Rayitos Fijaos como baila Es el nuevo Marowak Dominante Así que Esto supongo que no lo sabríais Pero ahora ya lo sabéis Y es que los Pokémon Que sean dominantes En este juego Los podéis conseguir Mediante evolución Con la Ultra Malasada ¿Vale? Así que bueno Visto Os voy a dejar simplemente A Marowak No os voy a poner todos No os preocupéis Visto estos rayitos Vamos con los siguientes Pokémon Que es la evolución tipo Fantasma Si me equivoco de Eevee Quizás es la evolución Tipo siniestro Pero bueno Vamos a subirle un nivel Para conseguir la evolución Tipo veneno De Eevee ¿Vale? Necesita aprender Pulpo Cañón Necesita que le pongáis Pulpo Cañón Con el Pokégex Y para la evolución Tipo fantasma Siniestro Que no estoy seguro Igual me he equivocado Luego veremos los tipos Necesita aprender Bola Sombra ¿Vale? Necesita aprender Bola Sombra Lo subís a un nivel Y os evolucionará Así que bueno Aquí tenemos el tipo veneno Con Pulpo Cañón Bastante chulo este Eevee Me encanta un montón La verdad que muchísima gente Lo gustó A mí también me gusta un montonazo Sinceramente esta nueva forma Los datos de Delivirt Se han registrado en la Pokégex Vaya por Dios Perfecto Madre mía Delivirt ahí a tope Delivirt registrado Di que sí Delivirt Dale muchísima caña Dale caña a Delivirt ahí Perfecto Y vamos con la siguiente Que sería la de tipo fantasma Si no me equivoco Sería de tipo fantasma Tipo siniestro Ahora lo descubriremos Y luego iremos con Miss Dribus Que si no me equivoco Con esta actualización La 0.2 Miss Dribus tiene una nueva forma Espero que sea así ¿Vale? Si no pues será un fail Simplemente pues continuaremos Con las siguientes formas Rayitos Ya os digo que he estado Recopilando un montón de datos Acerca que los tenéis todos En el foro Sobre el juego He estado recopilándolos Para poder traeros este vídeo De las nuevas formas Ya que el anterior os gustó tanto Pues os traigo este nuevo Fijaos los ojos Rayitos Fijaos los ojos Pero no los ojos de verdad Si no Fijaos en las orejas O sea parece que tenga ahí No sé que leches tiene en las orejas Pero fijaos en las orejas Parece que tenga como dos ojos gigantes Y los ojos de aquí De la cara no los tiene Y mola un montonazo Mola un montonazo En teoría está basado En Duspers ¿Vale? El Pokémon que se cambia Es Duspers Fijaos simplemente No sale ni el sprite Bastante curioso Bastante curioso Ok Ahí está Perfecto Y vamos a ir ¿Qué quiero aprender? Quizás nos dé una pista Viento aciago Bueno pues no sé realmente Que tipo es viento aciago Ahora no caigo rayitos La verdad no es un movimiento Que se vea demasiado Por así decirlo Quizás formo a la sombra Nos daría más Más pistas Pero bueno Vamos a darle Una querida piedra noche Ahí está Vamos a darle una piedra noche A nuestro Misdreibus Y creo que es nueva forma ¿Vale? Si no me equivoco Quizás me equivoque Como veis ahí Nueva forma de Misdreibus O sea fijaos que es todo blanco Esta es nueva del parche 0.2 ¿Vale? Algunas sí que estaban en el parche anterior Pero fijaos esta nueva forma de Misdreibus Totalmente blanco La verdad que bueno un montonazo Vamos a ver a Mis Magius Mis Magius también Supongo que Creo que si no me equivoco Creo que es totalmente blanco también Así que ahí está Madre mía Todo sonriente La verdad que da un poco de Ultra Mis Magius Da un poquito de miedo No sé Creo que me da más miedo así En plan todo blanco Parece más fantasma todavía ¿No? Parece más fantasma todavía Pero bueno Ahí se registran en la Pokédex Tanto Misdreibus Como Mis Magius Bastante curiosos rayitos Y vamos con la última Con el último de esta tanda Que va a ser nuestro Voltorb Y su evolución de Electraud Así que Vamos a ir rápidamente con ellos Y luego continuaremos con las Con todavía mejores Simplemente he puesto estas las primeras Porque creo que son las más light Para ir comenzando Para ir entrando en calor Así que si no me equivoco Voy a mirarlo en un momentito Que lo tengo aquí apuntado A ver, a ver, a ver ¿Dónde estás mi querido? ¿Dónde está mi querido Electraud? Bueno, Voltor Vale, simplemente subiéndolo de nivel Vale, simplemente subiéndolo de nivel Fijaos que cada uno tiene unos requisitos Y lo tengo aquí apuntado Entonces Lo subimos de nivel Vale, perfecto Ya sabéis que algunos Pues con las nuevas formas Necesitan malasadas maxi Otros pues la pierda específica Y otros Simplemente subir de nivel Vale, nos sale Un Garbodor Qué leche, rayitos Nos sale un Garbodor Quizás no esté Al ponerlo desde el Pokehex Quizás no capte bien La nueva forma Algunos lo habréis visto ya La del emoji y demás Pero bueno, vamos a evolucionarlo Vamos a ver qué pasa Y si está bien Y si no, pues fail del vídeo Y ya está Vale, rayitos Pues simplemente evoluciona A Gastrodon Así que Bueno, bastante failante Aquí Rayitos sabéis que tiene Una nueva forma Voltor Con Electraud y demás Pero en esta ocasión Nos sale Gastrodon Nos sale Gastrodon Porque al meterlo desde el Pokehex Quizás el juego no lo detecte Bien y demás Pero bueno Dicho todo esto Vale, dicho todo esto Voy a meter un pequeñito corte Y vamos con las siguientes Nuevas formas O los nuevos Pokémon ¿No? Por así decirlo Vale, rayitos Perdón, justo me he dado cuenta Antes de meter el corte Y es que no hemos enseñado Los tipos, ¿vale? No hemos enseñado Los nuevos tipos De estos Pokémon Así que vamos a echarle un vistazo No le hagáis caso a los ataques Porque están basados En otros Pokémon y demás Pero bueno Tenemos aquí a este Mega Machamp A este Ultra Machamp Por así decirlo Así lo llama Rusi Que es lucha fuego Bastante curioso Tenemos a Marowak Dominante Que es los mismos tipos Que Marowak obviamente Tenemos la evolución de Eevee Tipo Veneno Como bien había dicho Y la evolución de Eevee Tipo Fantasma Vale, bien Lo había dicho bien Rayitos Y luego tenemos a Miss Magius Que ahora es Fantasma Normal No sé si Creo que No sé si antes era Fantasma Normal Sé que Fantasma era seguro Pero bueno Ahora es Fantasma Normal Miss Dreybus Bastante curioso Y bueno Nuestro querido Voltorb Gastrodon Electrode Que es tipo eléctrico Pues bueno Bastante curioso Así está En los ataques No os fijéis obviamente Porque están basados En otros Pokémon Y ahora sí Metemos un corte Y vamos con las Con nuevas formas De nuevos Pokémon Bueno Rayitos Ya estamos aquí En el juego de nuevo ¿Vale? Y vamos con las nuevas Ultraformas La nueva Ultraforma De Lurantis De Turtonator De Golisopod Y de Confi ¿Vale? Pensaba que habría más Pero simplemente ha sido Un fallo mío de deducción Así que bueno No os preocupéis Vamos con estas Que también están Súper súper chulas Algunas se necesita Tener el Pokémon Shiny Ahora os diré cuáles ¿Vale? Las tres primeras ¿Vale? Las tres primeras Que estáis viendo La de Lurantis Que lo vamos a evolucionar Ese Fomantis ahora mismo Y la de Golisopod Que vamos a evolucionar A Wimpot también Y la de Turtonator Requiere a estos Tres Pokémon En Shiny ¿Vale? Es bastante curioso Pero si tendréis que hacer SOS O simplemente Ponerlos con Poké Hex Que no hay ningún problema ¿Vale? Para tener su forma Ultra Así que bueno Vamos a evolucionar A Fomantis Shiny Bastante, bastante curioso Está súper chulo Yo ya he visto el Durantis Los otros sí que no los he visto Os lo prometo Pero lo único que he visto Ha sido este ¿Vale? Para comprobar que estaba todo Correcto Y es la leche O sea Es la auténtica leche Rayitos Fijaos ahí Vale, perfecto Tu Fomantis ha evolucionado A Cartana Se supone que ha evolucionado A Cartana Pero no Fijaos con las flechas De skin Luego en las piernas Las flechas hacia abajo Es que no sé No sé de qué leches Le habrá puesto La skin Pero bueno Quiere aprender Tormenta Floral Conservamos movimientos antiguos Pero mola Un montonazo Mola un montonazo Este Lurantis La verdad Vamos con el siguiente Que va a ser Wimpod Vamos a evolucionar a Wimpod En Ultra Golisopod ¿Vale? También tiene que ser Shiny Si no me equivoco Ahora lo comprobaremos Pero bueno Ahí vemos la verdad Que Wimpod Me mola más Wimpod rojo La verdad Me mola más la skin Shiny Que la normal Y vamos a ver a ese Ultra Golisopod Que está bastante Datos de los otros ¿Vale? Para verlos No hará falta evolucionar Los Turtonator No tiene evolución ¿No? Y aquí tenemos Ultra Golisopod ¿Vale? Bastante chulo Ultra Golisopod Una cadena de Wimpod Shiny es súper difícil Pero bueno Con el Pokehaze Los podéis poner Mola un montonazo Ultra Golisopod La verdad O sea Estoy flipando bastante Estoy Mola muchísimo Mola muchísimo La verdad Y ahora vamos a ir Con los datos Para ver a Ultra Confi O a Turtonator Y a ver los nuevos tipos ¿Vale? Que traen Así que bueno Vamos con Fomantis Vamos con los datos De Fomantis Pero es que es importante Que son Shines Vale Sigue siendo tipo planta Igual los tipos no cambian Vamos con Ultra Turtonator Que la verdad Que mola bastante Ultra Turtonator La habilidad de Caparazón Bueno, lástima Que lo estéis viendo En pequeño Creo que no lo puedo poner En la parte de arriba Pero bueno Súper chulo Ultra Turtonator La verdad También parece que Tienen como diamantes No se mola un montonazo Luego tenemos a Ultra Golisopod Que también lo hemos visto Sigue siendo bicho agua Vale, parece que los tipos No cambian A diferencia de los iniciales Por ejemplo Que sí que cambiaban los tipos Y demás Y luego tenemos a Ultra Confi Que parece que le han cambiado Las florecillas Me mola que tengan Que los Pokémon estén siempre Animados O sea, tengan siempre La animación Eso me mola un montón Y Ultra Confi La verdad No se Le han cambiado las flores Y ya está Pero bueno Igualmente Pues una manera diferente De Confi Este sí que no hace falta Tener los Shiny Estos tres sí Pero este no Así que bueno Bastante, bastante Curiosos rayitos Ya sabéis Vale Hasta aquí todas las nuevas formas Que os voy a enseñar por hoy Dejad un pedazo de like Si queréis que os traigan nuevas formas Si queréis que os vaya trayendo las actualizaciones de Pokémon Star Que está siendo una auténtica locura Por supuesto En la descripción tendréis toda la información Cómo instalarlo El mejor citra para utilizarlo Que no tengáis ningún bug Ningún craseo La información del creador La serie de Pokémon Star Raylock Todo eso Rayitos Para que estéis súper informados de este mod Y no os quejéis por los comentarios Por supuesto Como ya he dicho Vale Dejad un pedazo de like Si queréis más nuevas formas Que yo que sé Hay realmente nuevas formas Pero que salen De Pokémon salvaje y demás Si queréis que lo investigue Dónde salen Etcétera Pues eso Dejad un pedazo de like Que os traeré más sobre Pokémon Star Mod ¿Vale? Este mod de Pokémon Ultra Subltraluna Compártelo con todo el mundo Para que disfruten de estas nuevas Ultra formas Que la verdad Voy a dejar de fondo La de Fomantis Que yo creo que Bueno la de Golis Me ha molado un montón Pero bueno Vamos a dejar de Fomantis de fondo Que es la que más me ha molado Y por supuesto Rayitos Ya sabéis Si le dais al botón Y suscribirse Y a la campanita No os perdéis nada más De Pokémon Star Ni nada más del canal Recordaros que mañana haremos Directazo De Pokémon Star Raylock Que está la serie muy muy chula Nos tocará la prueba De tipo veneno Y nos tocará Seguramente puede ser Que hagamos también otra prueba Y todo esto Así que Bastante curioso Veremos como es la Battle Royale Si Ruzi Lo ha cambiado Y demás Así que bueno Un besazo para todos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Muchísimas gracias Por esos 70.000 rayitos Que somos ya Muchísimas gracias Por esos 70.000 suscriptores Un besazo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!